¡Gracias! 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 ¡Vai, vei, vei! ¡Vai, vei, vei! ¡Vai, vei, vei! ¡Es que el gasto! ¡Vai, vei, vei! Ok, familia, Polanín Moncada ¡Vai, vei! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si llegó ese mensaje. Vamos a repetir con la duda. Polanín Moncada ¡Vai, vei! ¿Cómo están vos atrás? ¡Vai, vei! A ver, me parece que el catalán no entiende, entonces voy a hablar en castellano. ¿Cómo están ustedes? ¡Vai, vei! Ok, familia, esas palmas del aire, ¡vamos! ¡Vamos! Esos niños, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Y eso! ¡Fiesta popular! ¡Fiesta familiar! ¡Y Chesudaka te viene a cantar! Cuando mi destino al horizonte ¡Oh, oh, oh! Cuando esto subí del monte ¡Oh, oh, oh! Cuando no temas al hombre ya no ríeo! ¡Oh, oh, oh! Cuando no temas al hombre ya no ríeo! ¡Oh, oh, oh! Cuando el rencor no posea tu alma ¡Oh, oh, oh! Cuando consigas andar con la calma ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando en el bar encontres un respiro! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando el presente camine contigo ¡Che! Serás feliz Un segundo Serás feliz Ahora, los que no tengan paso en la mano ¡Una palmita en el aire! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando desplome la tensión de alegría ¡Oh, oh, oh! Cuando mires a los ojos al sol ¡Oh, oh, oh! Cuando recuerdes tu tiempo vivido ¡Oh, oh, oh! Cuando puedas ver un cielo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Cuando los niños te inspire sonrisas ¡Oh, oh, oh! Cuando los viejos saluden tu arte ¡Oh, oh, oh! Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea ¡Oh, oh, oh! Cuando sepas que no vale enojarte ¡Oh, oh, oh! Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz centro Serás feliz dentro del mundo Serás feliz Un segundo, será un premio en tu mundo De esa familia, un cojo, lo dice Hey, 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 hey Hey, 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 hey Serás feliz un segundo, serás feliz en tu mundo Serás feliz un segundo, serás feliz en tu mundo Serás feliz un segundo, serás feliz en tu mundo Serás feliz un segundo, serás feliz Serás feliz día a día, segundo a segundo con corazón Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría Si hubo vida, sé que un día volverá Como la marea, que viene y se va Como la luna, que nos fallece Como la solubilidad, llena de la alma Para siempre, allí te amanecerá Todo vuelve, otra vez Todo vuelve, otra vez Todo vuelve, otra vez